¡Buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Fefe Food. Hoy traigo un vídeo de un registro que hace mucho tiempo que nacía, que son las Fefe Recetas. Y esta vez es una Fefe Receta Especial, ya que la anuncié hace unos dos vídeos, cuando realicé ese vídeo de alimentos que ayudan a mejorar los síntomas catarrales. Bien, os comenté que hay diferentes jarabes que se pueden hacer de forma casera, que ayudan a aliviar los síntomas catarrales. Pues bien, en este vídeo vamos a realizar un jarabe que va a ayudar a que nuestros síntomas mejoren, como puede ser descongestionar la nariz, funcionar como espectorante, hacer que las flemas se deshagan, suavizar la garganta, etc. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Con solo tres ingredientes. Miel, esta hace mil flores, puedes utilizar la que te dé la gana, la que más te guste. Limón fresco, eso no se te olvide. Y jengibre, tampoco mucho, también a gusto, ¿vale? Si tenéis un gusto que os gusta mucho el jengibre, el toque picante que da, vale. Si queréis un jarabe que sea menos picajoso, puedes utilizar menos cantidad de jengibre. Y, muy importante, un tarro, para poder echarlo. E importante, aunque yo siempre lo tengo muy en mente, el reciclaje. No hace falta que compréis un tarro a posta para esto. Reciclar siempre que podáis, que cuanto más reciclemos, más ayudemos al mundo, y por lo tanto haremos que las generaciones futuras, en las que creo que yo ya entro, tengamos un mundo mejor, aunque esté un poco ya jodido. Así que, bueno, empecemos. ¿Qué es los pasos? Bueno, primeramente, pelaremos el jengibre. Acordaos que el jengibre, con una cucharita, se pela muy fácil. Pelar la cantidad de queráis, tampoco hace falta que peléis mucha cantidad. Y, en cuanto tenga pelado, seguimos con el vídeo. Vale, pues, después de tener, no es que se quede la piel, limpiar el jengibre, yo, si veis, lo he recortado, me he dejado toda la cantidad que tenía, porque este es el trozo que falta, que es todo esto. No quiero tanta cantidad, porque mi jengibre tampoco es una raíz que me guste mucho el sabor tan picante que tiene. Depende de la cantidad que utilices. Entonces, utiliza toda la cantidad. Acordaos que el jengibre es una raíz tuberosa, ¿vale? Y veréis que tiene como hebritas. No os preocupéis, que es normal. No es que, si nunca habéis tomado el jengibre crudo, sino que lo habéis tomado, yo sé, en especia o algo, el jengibre tiene como hebritas, que es una raíz, ¿vale? ¿Al jengibre qué nos va a cortar? El jengibre es una raíz, vamos a, primero, cortarla en trocitos para meterla en el tarro. Os recomiendo que, cuanto más pertenido cortéis, mejor, ya que va a soltar más componentes. Es un principio químico que, cuanta más superficie de contacto tenga un elemento con otro, más sustancias expulsará al medio. Entonces, cortamos en rodajitas finas o en trocitos pequeños, como otros prefiráis, y se añade a el tarro. El jengibre, como os iba a decir, que al final me he cortado. ¿Qué nos va a proporcionar? Bueno, primero, su capacidad de dar un sabor picante va a ayudar a la exudación y, por lo tanto, a la eliminación de componentes tóxicos o no tóxicos, negativos para nuestro organismo. Además, es una raíz antibiótica, analgésica y antipriética, lo que ayudará a que, si tenemos una bacteria en nuestro organismo, pues haga un efecto contra esa bacteria, ¿vale? Entonces, lo cortamos en cachitos, que ya me quedan muy poquitos, me quedan dos, es que está duro el tío. Y vamos a meterlo en el tarro, ¿vale? Yo aconsejo meterlo al fondo, como es lo que más pesa, porque al fin y al cabo, si lo metéis por arriba, al final lo va a bajar. Y metiéndolo, si queréis más pequeño, si queréis rayarlo, si queréis picarlo, como queráis. Yo lo meto en trozos directamente. Pero rayar es una buena opción, picarlo es una buena opción, como queráis. Y después del jengibre, vamos a coger el limón. Limón es una gran fuente, como todos los cítricos, de vitamina C, que va a reforzar nuestro sistema inmune para que ayude a atacar contra las bacterias virus, etcétera, que estén en nuestro organismo. ¿Qué hacemos con el limón? Primero cortamos por la mitad, como todo el limón. ¿Y qué tenemos que hacer? Yo lo que hago es, medio limón se exprime en el bote, para que suelte el jugo, y por lo tanto suelte la vitamina C. Y el otro limón, una cantidad, tampoco todo el medio limón, se hace rodajita. Por lo tanto, primero exprimimos el limón, si queréis salpicar, porque el limón sabemos que se ha picado un montón. Si no me salpico yo. Ahí, ahí. ¿Ves? Exprimimos bien. No pasa nada, se suelta pupitas, porque como el jarabe luego se va a tomar, como el chuchara y demás, no va a pasar nada, porque haya pupitas. Podemos eliminar y ya está, no os preocupéis. Exprimimos bien, como un exprimidor con la mano, yo prefiero la forma natural con la mano, lo único modo que me mancho mucho, pero bueno. Ahora me limpio. Y luego, seguimos cortando el limón y metemos rodajitas, así que la volvemos. Vale, ya hemos añadido lo que es el jugo de limón, que está aquí, no sé si lo podéis ver, la verdad. Y rodajitas de limón, vale. El resto del limón no lo he echado, porque también hace mucha cantidad y tampoco hace mucho jarabe, ¿vale? Apartamos el limón, fregamos un poquito, lo que era tarde, para quitar todo el jugo de limón y un poco de jugo de jengibre, ¿vale? Y vamos a por la miel. Acordad de la miel, es un alimento antiséptico. El bote es súper duro, la verdad, toqué, madre mía, para abrir yo esto. Una hostia. Oh, perdonadme. Vamos a ver, truco para abrir un bote. Cuchillo, cuchara o bien agua caliente. ¿Qué pasa como tiene? Ah, uff, qué gusto. Perdonadme. Como tiene el azúcar pegada por los lados, de tanto utilizarlo, se queda pegado. Bueno, la cuestión de la miel. Es antiséptica, ayuda a suavizar la garganta, a descongestionar, etc. ¿Qué va a ayudar? ¿Qué va a ayudar con la miel? Vale. ¿Qué hacer con la miel? Lo siento, esto me ha cortado el vídeo, así que vamos a viajar al pasado. ¿Qué hacer con la miel? La miel debe echarse hasta que recubra, hasta que cubra, las rodajas de limón y de jengibre. Que es como veréis, aquí en el jarabe que ya está todo incorporado, que la miel está abajo, ya que es más lensa, más espesa, y el jugo de limón ha subido para arriba. Pero cubre lo que son las rodajas de limón y jengibre. Cuando echéis la miel, como se espesa, batirlo, intentar mezclar los componentes, los alimentos que hemos echado, para que entre todo en una mezcla. Refrigeradlo durante un día, y ya podréis tomarlo, ya que al haber estado macerando, ¿vale? Todos los componentes de cada alimento se mezclarán y harán que tu jarabe sea más potente. Importante, que tengáis este jarabe natural no quiere decir que tengáis que dejar vuestra medicación, vuestra preparación médica. Vosotros tomad vuestra medicación, tipo una amoxicilina, que es muy típica en unas anginas o en un catarro, y a la vez, para suavizar esa sintomatología de dolor de garganta, flemas, etc., podéis tomaros este jarabe. Y también, aunque no tengáis un catarro o anginas, podéis tomarlo como forma de evitar que vuestras defensas estén menos fuertes, ya que, como sabéis, la vitamina C va a reforzar las defensas y, por lo tanto, si tomáis una cucharadita de este jarabe, yo qué sé, cada dos días, o cada semana, según como os apetezca, podéis reforzar vuestro sistema inmune, y, por lo tanto, podéis hacer que, si, por desgracia, os ponéis malos, pues, a lo mejor, sea menos fuerte el catarro que si no hubieras tomado este jarabe. Es un mejor modo de prevenir. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, dale al dedito a ver que está ahí abajo. Si quieres más vídeos de recetas o de otras cuestiones, metete en el canal y suscríbete en la pantalita que está ahí abajo, con este redondel que pongo aquí a mi izquierda, y si quieres más vídeos y que te noticiquen cada vez que hay uno nuevo, dale a la campanita de vibración que está ahí abajo, que hará que, cuando yo suba un vídeo, vuestro mail os avise. FedeFood ha subido un nuevo vídeo. Así que nada, nos vemos el próximo día con más vídeos y mucho mejor. ¡Chao!